No se crean que vienen de nuevo los reyes, aunque estos animales ya participaron en la cabalgata de San Sebastián el día 5. A ritmo de peregrinos pero sin bastones, cuatro castellanos y otros cuatro andaluces de Sevilla irán cruzando la comunidad en una travesía de película. Es una locura. Nosotros somos de Sevilla y hay que hacer mucho frío. Es lo que a cada uno le gusta y si lo que te gusta lleva seis animales y el carro, pues, vas con lo que te gusta. A ellos les gustan también los camellos y vamos todos intercambiándonos los camellos, los animales. Frío lo que haga falta, pues, para adelante y como un rocío. Salen los críos a las calles a vernos y piensan entre los compañeros que veis aquí que son con camellos, que se quedan un poco extrañados porque piensan que los camellos son par desierto y no se esperaban ver unos camellos por aquí, por estos pueblos de Dios. El éxito del viaje aseguran la amistad que les une y la convivencia. Javier ya recorrió Cuba a caballo. Salimos el día 8 desde Tudela de Duero. Hemos hecho noche en Ciguñuela y, bueno, esta noche pensábamos tirar hasta Tamariz, pero nos vamos a quedar en Río Seco puesto que ha sido bastante duro. Este es un camello bastriano de dos años y medio, un camello bastriano asiático con dos jorobas y los otros son dromedarios de África de una sola joroba. No necesitan alforjas, un vehículo de apoyo les transporta los alimentos y el material necesario. No es lo normal ver animales como estos en Castilla y León, pero hoy les queremos demostrar cómo esta caravana, con cinco dromedarios, tres camellos y seis caballos, tiene la misión de llegar a Santiago de Compostela. La última parada del sábado, Medina de Río Seco, un alto en el camino para recuperar energías. El camino este que empieza aquí, justo en la dársena, el trozo del camino, es algo muy agradable, pero encontrarse con estos dromedarios y estas personas que en un mes de enero, con el frío que está haciendo, desde luego es para felicitarles. Y el lunes esperan llegar ya a León. ¡Buen camino!